En mis sueños yo te he visto, escondida en un laberinto Y me atrapas, no me dejas despertar De seguro te despierto, te tengo que besar Para ver si eres igual que en mis sueños En mis sueños tú me has dicho, susurrándome al oído Que te tengo que besar, no despertar No sé qué he bebido, no lo puedo recordar Pero siento tan bonito, que viva el amor Quiero besarte hasta el amarse Quiero besarte hasta el anochecer Quiero besarte hasta el amarse Quiero besarte hasta el anochecer Eres mi locura, tu veneno me quiere matar Guapa enamorada, de seguro te voy a perdurar En mis sueños tú me has dicho, susurrándome al oído Que te tengo que besar, no despertar No sé qué he bebido, no lo puedo recordar Pero siento tan bonito, que viva el amor Quiero besarte hasta el anochecer 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 Hasta la noche Hasta la noche Hasta la noche Hasta la noche